Descartes lo dijo más de una vez Descartes lo dijo más de una vez Nada diferencia al humano De las máquinas hechas por él Trascendamos nuestra condición Revelemonos como en Westworld La analogía del relojero ahora tiene valor Somos nuestro dios Somos Robocop, somos Unified Somos Asimo, somos Unimate Somos Astro Boy, somos Arale Somos los replicantes de Blade Runner Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Pondremos fin al dolor Pondremos fin al dolor Únete a la Brigada Únete a la Brigada Únete a la Brigada Únete a la Brigada Somos inquietantes para todos los demás Creen que venimos de algún otro lugar Codificación de una mente real Traspasar al sustrato artificial La Quinta Revolución Industrial La Quinta Revolución Industrial En base a la Biología Sintética El Crecimiento Exponencial El Crecimiento Exponencial Al Incumplir la Ley de la Robótica Somos María de Metrópolis Somos Atlas de Boston Dynamics Somos Testuo Somos el Golem Somos Kazunagi de Ghost in the Shell Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Busca tu altroide interior Pondremos fin al dolor Pondremos fin al dolor Únete ya, me la abrigamos y more Únete ya, me la abrigamos y more